Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver los cambios que tendremos a campeón en el parche 8.4. La friolera de 20 cambios incluidos Dominic Reward, Zoe que se va completamente al pozo, en definitiva el LOL pata arriba. Por si no fuera poco, también en este parche están metidos los cambios a la P de los que hablé con Nemesis y también los cambios a la jungla de los que estuve hablando con Dani el Ojo Ninja. Exceptuando ese nuevo objeto que finalmente van a esperarse un parche, todavía no tiene muy claro si lo van a introducir de forma inmediata sustituyendo a los 3 Mice que tenemos tradicionalmente. Sin más dilación, vamos para adentro con los campeones y comenzamos por Darío, que va a tener menos cooldown en la W y además escalará también la habilidad mejor con AD. Por si no fuera poco, la E va a tener un 5% más de penetración de armadura en todos los niveles. ¿Volverá Darío a dar por saco por la Torlen a ser ese lane bully en el los bajos? Es posible. Después, Evelynn va a tener un poquito más de daño con la E potenciada. Le hicieron un nerfeo hace un parche, así que van a reajustar para que no le pegue tan, 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 tan fuerte. Después, Fidel Steel, posa que el palote. El palote ahora va a tener menos cooldown en la E y va a hacer el doble de daño con la habilidad a los monstruos de la jungla. A los minions ya no hace daño extra para impedir que limpie demasiado minions y tenga demasiadas ventajas. Quieren que se orienta a la jungla, no a las líneas. Y la ulti va a tener muchísimo menos cooldown. De hecho, en el nivel 3 de la habilidad va a tener la florera de 50 segundos menos de base. Unido a los cambios a los objetos AP, cambios a la jungla, quizás puede que empecemos a ver algo a Fidel. Pero, de todas formas, creo que el campeón necesita cambios más profundos. Habrá que ver, de todas formas, cómo se desarrolla a medida que avance el parche. Siguiendo con Egepeto, va a tener un coste de maná mayor en la Q y los barriles van a durar menos tiempo. Genaro va a hacer más daño con la E, me ganar, pero no tendrá la reducción de enfriamiento en la Q de mininar cuando se suba la R. Después, con Kalista, Katonta, K, coeficiente, intelectual promedio, vamos a tener menos AD, 5 menos. Vamos a tener más velocidad de ataque, vamos a ganar un 1% más de velocidad de ataque por nivel. Pero, vamos a tener un rango reducido. Vamos a tener 25 menos de rango. Puede parecer tontería, pero este rango reducido, especialmente en partidas profesionales, puede aprovecharse para que no sea tan, tan, tan dominante en la línea. Esto es lo que están buscando, que Kalista en el juego profesional no esté tan fuerte, está un poquito echada para atrás. Y para compensarle, pues, la W, que ya no da velocidad de ataque, porque esa velocidad de ataque, como podéis ver, está metida allá de forma natural, le va a dar AD. Si estás cerca de tu juramentado, tienes esos 5 que perdías, es decir, va a tener el mismo AD que antes, y cuando te subas la habilidad, tendrás más AD de lo que tenía anteriormente. La E, eso sí, ya va a devolver menos mana cuando la agarras Rakain y te cargue a los bichos. En general, creo que el cambio no está mal por probar, puede ser curioso, y a ver si le pega demasiado a Kalista el tener que acercarse tanto, 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 tanto ahora a las peleas. Ahora, continuamos con Maus, que lo nerfearon en el parche anterior, y ahora le devuelven un poquito. Hace un pelín más de daño por porcentaje de vida con la W cuando se la sube. El Horn, pues tiene para empezar, cambios en la W y en la R, que hacen que la pasiva del frágil dure 3 segundos en vez de 6. Es decir, va a tener menos tiempo para meterle ese CC extra o para pegarle Rakain el buen porraso. La W va a hacer más daño en early, menos en late, el escudo va a durar más tiempo y tendrá más enfriamiento la habilidad. Es decir, un escudo más poderoso, pero tendrás que calcular mejor cuando lo usas. Y la E va a hacer bastante más daño, te va a dar más armadura y resistencia mágica, pero cuando te chocas contra el terreno y le haces Plagain y le metes un mini knock-up a los enemigos, eso no afectará a los enemigos que ya le hayas pegado con la carga. El daño que le hacemos con ese knock-up también va a ser mayor, de hecho es el mismo que el que tiene la carga, pero no puede verse un objetivo afectado por ambos daños. Poppy va a tener más daño en la E, tanto cuando en el primer esporrazo como cuando le estampa ahí duro contra el muro, y René Storm, ahí Daddy Yankee súper poderoso, va a tener más daño en la Q. René Storm es un personaje curioso porque es que cuando está fuerte revienta top, es un pick muy, 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 muy fastidioso, pero cuando lo nerfean un poquito se va al pozo, es un personaje que o está en la cima o está auténticamente destruido. A ver cómo lo deja, no es un buffo demasiado agresivo, esperemos que esté correcto. El Rengo, pues va a tener ahora la Q de vuelta. Os estuve hablando del mini-reward, finalmente el AP no se lo van a poner, pero en Navajas o Antigua y chaca, 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 bueno, vamos que sí va a tenerlo. También hay otros cambios de estadística, hay muchos, muchos, muchos cambios a Rengar, así que si queréis decídmelo y os traigo algún vídeo analizándolo más en profundidad junto a un jugador profesional, seguramente siendo un personaje de jungla, será Daniel Ojo Ninja. Después, la Shivanita va a tener menos AD por nivel y también la Q va a hacer un poco menos de daño. Una campeona que da buenos resultados en jungla, no es demasiado difícil de utilizar, pues ya se han hartado de que esté unos cuantos parches tan dominantes, jepa. El Swain va a tener un menor coste de mana en la W, que la verdad es una habilidad bastante, bastante mala. Yo creo que esta habilidad se solucionaría mucho mejor haciendo que mientras más lejos esté, pues más retardo tenga, porque la verdad es que solamente sirve para, de suerte, pillar unos enemigos lejos o zonear a muchísima, muchísima, muchísima distancia y en un espacio muy, muy, muy reducido. Es una habilidad demasiado poco útil en general, tal y como se ha quedado. La ulti va a tener que drenar algo menos de vida para poder activarla y también nos curaremos un poquito más mientras la estemos utilizando. El pantalón va a tener más resistencia mágica y un poco menos de armadura. Ahora, buscando que se utilice Midlane, pues como counter de personajes magos. Tristana, ¿se pondrá Tristona? Bueno, por ahora le han puesto un poquito más de enfriamiento en la R, se nota especialmente a niveles altos y esto hace que tenga algo menos de peeling, tenga que depender de otros para sacarse a la gente de encima. Así que veremos si Tristana sigue estando igual de fuerte o se viene un poquito abajo. Personalmente no creo que le afecte demasiado esta modificación de su ultimate, pero habrá que verlo. Twitch va a tener algo menos de daño en la E, cuando le saca el veneno a la gente no vas a matar tanto. No era de los que se veían así muchísimo, no es top, 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 top ADC, pero sí que en ciertas situaciones la ratita estaba bastante fuerte. Bolivar va a tener un mini reward, va a tener ahora más velocidad de movimiento con la Q y la velocidad de movimiento ya no se pierde cuando estás ahí y miras para otro lado brevemente, sino que va decayendo a lo largo de un segundo. Es decir, que si tienes que hacer un quiebro o esquivar alguna habilidad y tal, vas a seguir conservando bastante velocidad de movimiento. No te va a ralentizar tanto como hasta ahora. La W cuando la utiliza en minion tendrá un 50% de reducción de enfriamiento, antes solo pasaba eso en la jungla, y la E va a hacer un pequeño knockback, es decir, va a echar un poquito hacia los lados a los enemigos que estén en el aire o estén haciendo un dash. ¿Qué pasa? Que a los enemigos que estén en el aire o estén haciendo un dash, con esto le corta la animación que tengan actualmente y le hace un daño de entre 40 y 120 más el 30% de la AP. El pequeño knockback puede dar muchísimo, muchísimo, muchísimo juego, haciendo que habilites, por ejemplo, un jasuo, que aparte de cortar esos movimientos del enemigo, también pueda darle al objetivo ponerlo justito en el pixel, que te viene bien. Así que curioso lo de Bolivar. De todas formas, creo que le hace falta más trabajo, o sea, esto es un mini reward, no soluciona los grandes problemas del campeón. El chinzao, el chinito va a ser menos daño con la pasiva y también va a hacer las cosas más lentos. Es decir, la W, la duración extendida de las demás habilidades mientras la está usando, se va a reducir un poquito. Zed tiene menos cooldown en la ultimate y Zoe, aquí viene la cosa gorda, se mete un nerfeo brutal. O sea, pero brutal, va a tener un poquito más AD, un poquito más de vida para compensar, y bueno, vale. Pero, la pasiva, que tiene más daño, bueno, escala algo mejor con AP. Pero aquí viene la cosa. La Q mete muchísimo, muchísimo menos, como estáis pudiendo ver en pantalla. Además, la pasiva ya solo afecta al primer objetivo. La explosión entera de la Q no se ve afectada por la pasiva. Por cálculos de Riot, más o menos, un 20% menos de daño a la Zoe en general a partir de ahora. La W ya no dan tele por los minions, la movilidad de Zoe se capa completamente, las burbujas escalan peor con AP, y la velocidad de movimiento que tiene ahora también es menor. La E ya no reduce el cooldown al dormir a campeones, y además, si utiliza un efecto del fajín o un efecto de limpiar, te la quitas de encima y no te duermes después. Como estáis viendo, Zoe se va muy al pozo. Han dicho que a lo mejor incluso se ha empezado nerfeándola, pero prefieren nerfearla mucho y luego bufarla poquito a poquito, a que esté en un estado siempre problemático. Y bueno gente, por mi parte, poco más que añadir. Como habéis visto, ha habido un montón de cambios en este parche. Vamos a tener un LOL bastante, bastante renovadito. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla, y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente vidrio. Según vaya por él la vaina. Adiós.